Y les pregunto, en esta tarde, en la tarde de la iglesia, estamos aquí abandidos. ¿Han perdido cualquiera contra el matrimonio, por su libre y plena voluntad, y sin que nada y nadie los lesione? ¿Sí? Sí. ¿Están dispuestos a ser fieles el uno al otro en el matrimonio durante toda su vida? ¿Sí? Sí. ¿Están dispuestos a recibirle a Dios responsable y amorosamente los hijos que Él quiera darles y a educarlos en la vida de Cristo y de su iglesia? Sí. Sí. ¿Le puedo pedir ahora algo que se ponga frente? Sí. El que se ponga en las manos es el que se ponga en las manos de Dios. Sí. 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 Amén. Amén. Amén.